Bien, seguimos con los elementos y mecanismos de los juegos motores y ahora vamos a los mecanismos relacionados con el espíritu libre los jugadores de espíritu libre, el espíritu libre dentro del juego ¿Qué es lo que ocurre con los jugadores que tienen ese espíritu libre? Pues que lo que quieren es descubrir, explorar, mientras están viendo los diferentes desafíos a los que les proponemos en el juego motores Bien, ¿qué opción es la que va a elegir? Pues el espíritu libre, nosotros le vamos a proporre una opción, va a querer la otra va a buscar algo diferente, eso es lo que ocurre que en principio va a buscar una alternativa a lo que vamos a proponer dentro del juego ¿Qué ocurre? Pues que estos espíritus libres quieren explorar, buscar, descubrir nuevas cosas ellos para estar estimulados dentro del juego necesitan descubrir, moverse con cierta libidata dentro del juego y en muchos casos por lo mejor tenemos que pensar que ellos van a estar como en un mundo virtual diferente quieren encontrar los límites a las situaciones y desafíos que se proporcionan dentro del juego y quieren ver los límites a los que se llega dentro del juego, esas situaciones y cuando están en esos límites quieren llegar y lograr algo por eso van a estar orientándose, buscando las normas, qué cosas tienen las normas, las reglas para ver cómo pueden orientarse y hacer algo que pueda ser diferente Entonces, ¿qué es lo que buscan? En muchos casos lo que buscan es un desafío más allá de ese juego algo alternativo para poder llegar y decir bueno, he ganado este juego motor pero de una forma diferente porque he creado algo diferente o he encontrado algo diferente he estado buscando esta forma como se podría, este juego, esta acción, este reto como se podría resolver de una forma diferente Entonces, estos jugadores en general van a querer diferentes formas de solucionar un problema van a elegir un camino para su destino diferente al que nosotros probablemente tenemos pensado y quieren tener diferentes o múltiples trayectorias dentro de la realización de las acciones Hay que tener en cuenta que en muchos casos el decidirse por una acción o otra va a tener una diferencia significativa y cada acción va a tener una valoración diferente pero ellos quieren ser más eficaces o a lo mejor en algunos casos van a buscar algo más valorado porque el juego en general a lo mejor para ellos era poco significativo o querían algo en lo que ellos pudieran aportar una opción más dentro de ese juego Entonces, de las diferentes acciones o desafíos que proponemos en el juego ¿Cuáles son las que van a elegir? Van a estar valorándolas, van a pensarlo y ¿Qué es lo que tenemos que intentar nosotros? Pues intentar poner diferentes opciones para poder captar también la atención de estos jugadores Estos jugadores van a estar buscando qué opción de la regla, cuál opción es más compleja, cuál puede ser la mejor opción para acertar y tener la mayor puntuación o ser más valorada Entonces, en muchos casos, cuando lo proponemos un desafío, como puede ser en este caso parece como saltar o pasar un muro pero supongamos que, por ejemplo, pasar un plinto Entonces dices, ¿Cómo vamos a poder pasar el plinto? Entonces vamos a pensar diferentes acciones Lo miras y dices, bueno, es que esto va a ser muy complejo por arriba, por el lado pero si por el lado se puede, pero salimos de la carretera ¿Cuál será el desafío? ¿Cómo vamos a superar ese desafío? Pues pensar que un espíritu libre va a pensar Pues bueno, yo a lo mejor cojo la línea amarilla y lo paso por el lado O a lo mejor está mucho más valorada y es más complejo pasarlo por debajo Claro, por ejemplo, si fuese con un plinto, venga, levantó el plinto para pasar por debajo o a lo mejor busca otro tipo de acción y dices, pues bueno, busco atravesarlo el muro Sin embargo, te das cuenta y dices, pero bueno, nos están mostrando unas determinadas soluciones dentro del juego motor, pero puede haber otra diferente ¿Cuál? Pues no es pasarlo por el lado, sino por arriba o esa no se podía pasar por el lado porque no estaba dentro de las reglas Buscan hasta el más mínimo detalle dentro de las reglas y dices, bueno, se puede pasar por encima Vemos la opción del juego de pasar por debajo Y vemos que a lo mejor es la opción, pues quizás más valorada O a lo mejor decimos, es muy alto y quizás la opción más valorada pueda ser pasar por encima Este desafío del juego Sin embargo, en muchos casos dices, pues bueno, la opción más valorada va a ser atravesar Lo que quizás nadie piensa que pueda realizarse Y este espíritu libre, pues en muchos casos tenemos que controlarlo Porque va a haber algunos espíritus libres Jugadores que tienen ese espíritu libre Que se van a desentender del juego Mientras están esperando para realizar una actividad Haciendo un mortal hacia atrás O están haciendo el pino O utilizando material que no deben en ese momento Y puede ser algo problemático Lo digo porque hay que intentar estar siempre pendientes para captar su atención Y que puedan estar integrados dentro del juego Algo que sí les gusta es que dentro de los juegos pueda haber algún tipo de regalos sorpresas Este nuevo mecanismo de los regalos sorpresas O regalos inesperados que puedan sorprender a los jugadores en una acción determinada Que nosotros, tocando un silbato o algo así Podamos, en un momento determinado Pues dar un premio a los jugadores que hayan logrado X desafíos dentro del juego Al grupo que tenga tantos puntos Este tipo de emociones sorpresas Siempre es importante dentro del juego Tenerlo en cuenta para, en un momento determinado Motivar a aquellos jugadores que no se sientan tan integrados dentro del juego Y que con la realización de una acción determinada Pues puedan obtener el premio de juegos motores Después de realizar una acción determinada o en un momento determinado Ellos han conseguido esa acción y consiguen el premio a los juegos motores Igualmente, el tener la capacidad de Que este otro mecanismo Desbloquear contenido Raro Contenido desbloqueable Con un contenido que esté escondido Y aquí volvemos igualmente a la relación con un mecanismo general Que es, por ejemplo, lo de la utilización de QR Es interesante que podamos explorar contenidos Que podamos desbloquearlos Que podamos acceder a un contenido Solamente aquellas personas que han llegado a un determinado nivel dentro del juego Que han hecho determinadas acciones dentro del juego Y que tengan la posibilidad de encontrar una recompensa sorpresa O un regalo sorpresa Si nosotros tenemos esa llave de los juegos motores Que nos abre ese juego Que nos abre esa opción determinada del juego Podremos ir a ese lugar determinado Donde encontramos esa ficha perdida Que teníamos para acabar nuestro juego Para finalizar la acción Y ser los que han ganado este juego Igualmente Estos espíritus libres van a querer herramientas creativas Y de creatividad Que les permitan a estos jugadores Proporcionar Que los permitan realizar sus propias acciones Adaptar sus propias capacidades Para expresarse mejor En este caso Algo muy importante para nosotros Es que en los juegos motores Aquellas personas que son muy creativas Y que tienen mucha creatividad En el póster Y los manuales que queremos hacer O las instrucciones Y visualización de nuestros juegos Pues lo pueden hacer de la forma más creativa Eso sí Con herramientas del siglo XXI Bueno La cuestión es que Podemos proporcionar Un placer Estos jugadores Pues ayudando Con materiales Con preguntas frecuentes Y tener Pues eso Que puedan llegar a tener Más creatividad dentro del juego Porque en muchos casos Cuando se le dice al grupo Venga vamos a realizar tal actividad Entonces cuando se realiza tal desafío Vamos a superar tal reto A lo mejor todos van Venga rápido A hacer la acción motora Sin pensar que puede haber Algunas soluciones Que puedan ser Más Sencillas O más adecuadas Para eso Es por lo que Hemos utilizado Este Esta simbología Estos Estos póster Para dar información Dar información A los A los jugadores del juego De la forma más creativa posible Con herramientas del siglo XXI Si nos damos cuenta Gracias a la utilización De determinadas herramientas Se han descubierto Cosas a lo largo de los siglos Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros Poner herramientas Para el diseño De los juegos motores Pero herramientas Del siglo XXI Y así por ejemplo Podemos ver Como no hay que perder el tiempo A lo mejor Haciendo acciones Que son Imposibles de realizar Porque no se pueden lograr Sin embargo Si pensamos Y creamos Dentro de los juegos motores Podemos realizar Acciones Podemos Realizar acciones creativas Que hagan Que el juego Vaya Mejorando Otro mecanismo Importante Dentro del juego Para mantener la atención De todos los jugadores Es La individualización O personalización A veces El proporcionar La posibilidad De que puedan tener Herramientas O individualizar Su experiencia Dentro del juego Utilizando Determinados avatares O determinados Entornos Para elegir Dentro de un juego Puede hacer Que esos jugadores Se sientan Muchos más Captados Interesados Atraídos Por el juego Así por ejemplo Si nosotros decimos Bueno Vamos a hacer Una lucha Entre dos equipos Uno van a ser Los samuráis Y otros van a ser Los piratas Con estos dos Claramente Son un tipo De luchadores Piratas Y samuráis Pero Llevar a lo mejor Todos los días Este tipo de material A clase Es un poco complejo Pero sin embargo Con una simple Simbolización En la que pongamos Por ejemplo Pues bueno Uno van a ser Los samuráis Que son los que llevan La cinta azul El escudo azul O el peto De color azul Y los verdes Son los piratas Que son los que van A hacer eso Van vestidos Como van vestidos Normalmente No llevan Vestidos de pirata Y de samuráis Pero sin embargo Llevan Una distinción Para saber Que están dentro De ese equipo Y finalizamos Con el espíritu libre Y pasaremos Al siguiente vídeo